Hola chicas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un tutorial de cómo hacer un pillow ball. Vamos a estar utilizando la mitad de un tubo de media. Les voy a estar dejando las medidas en descripción. Vamos a coser de un extremo y el otro extremo lo vamos a dejar abierto. Vamos a darle vuelta y luego vamos a tomar nuestro relleno de peluche o fibra, no sé cómo le llame. Esta yo la compro en Walmart. Y vamos a agarrar la cantidad que creamos necesario. Vamos a ir tanteándole, como ustedes lo quieran, de esponjado. Así lo vamos a hacer. Vamos a rellenarlo. Y aquí lo más complicado es que las partes te queden iguales. Y luego lo que se lleva un poquito al trabajo es en ponerle glue al final para que el moño no se nos vaya a desatar o a deshacer. Ustedes lo pueden coser si ustedes quieren. Yo lo voy a estar pegando como lo he hecho con mis otros moños que he puesto en mi tienda. Ya que lo tenemos relleno. Vamos a acomodar un poquito y vamos a medir 7 pulgadas. De estas 7 pulgadas que nos mide el moño, vamos a doblar y lo vamos a repartir a aproximadamente 3 pulgadas. Lo doblamos de esta forma. Aproximadamente 3 pulgadas. Lo vamos a repartir a que nos queden iguales. También eviten que les quede relleno en esa parte que va sobre nuestro dedo. Para que a la hora de amarrar no nos quede una bola encima, chicas. Luego lo vamos a jalar un poco, vamos a hacer un poquito de presión cuando lo jalemos acá para que nos quede bien amarrado y no se nos vaya a soltar. Luego vamos a acomodar nuestro tubo de media y lo vamos a meter nuestra punta en esa parte donde les señalé para hacer nuestra headband. Lo metemos de esta forma y ya, ya nos queda. Le vamos a colocar un poquito de glue en la punta que nos salió. Vamos a acomodar un poquito y vamos a apretar un poquito más. Y le ponemos glue acá, de esta forma para que no se nos vaya a desatar nuestro moño y también para que no se quede muy abierto este sobrante. Yo les recomiendo que no le corten a la tubo de media para que la headband tenga oportunidad de que le quede a niñas más grandes. Si ustedes lo dejan así, les puede quedar hasta niñas de 5 años porque a mí me entra en mi cabeza. Ya que lo tenemos así, vamos a acomodarlo un poquito y vamos a irle colocando glue en las partes que creamos que se nos pueden resbalar. Porque el material es un poquito resbaloso. También quiero que sepan que a veces como el material es un poquito delicado, se va pegando en los dedos. Si tienen por ejemplo pellejitos en los dedos o pedacitos de glue se les va pegando ahí. Así que tengan mucho cuidado al manipular este material. Ya que lo tenemos así, vamos a jalar un poquito el extremo que nos queda en la parte de adentro para que no se nos vaya a salir. Y luego vamos a ir colocando glue en esas partes. Ya que colocamos glue en estas partes, vamos a hacer un poquito de presión. Y también si ustedes gustan, se pueden ayudar de unos ganchitos, clips o lo que ustedes tengan como para hacer presión. Mientras tanto rellenamos los demás extremos. Vamos a terminar de poner glue acá. Y vamos a ayudarnos de unos clips. Esto lo hacemos de esta forma para que la punta de que nos queda en la parte de adentro no se nos vaya a salir. Ya que el material es un poquito liso. Así con relleno. Entonces lo vamos a ponerle glue y lo vamos a hacer presión. Y también lo vamos a poner en este otro extremo. Muy muy cerca del nudo. Ya que lo tenemos con glue. Vamos a colocarle un centrito de cristal o el que ustedes quieran utilizar. Ya que lo tenemos con nuestro centro. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar nuestro encendedor por los pelitos que se salieron. Pero lo vamos a hacer así por encimita, con mucha delicadeza, para que no vayan a quemar el tubo de media. Y se les vaya a echar a perder. Lo vamos a ir acomodando. Hasta quemarle todos los hilitos que se nos salieron. También se lo vamos a pasar por la headband. Y así es como nos queda nuestra headband. No olviden suscribirse, darle like y compartir si les gusta el video. Bye bye.